La gente La gente habla mucho de ti Que te ven por ahí Con uno y con otro Y me dicen que me olvide de ti Que no eres para mí Que tú eres un fracaso Esa gente que habla tanto de ti No se fijan en mí Lo que te amo y te quiero Yo por ti soy capaz de sufrir Soy capaz de morir Por estar a tu lado No me importa que sigan hablando Más agrede te sigo buscando Porque ya te adueñaste de mí Vive dentro de mí Sabrá Dios hasta cuándo Música La gente que habla tanto de ti No se fijan en mí Lo que te amo y te quiero Música Yo por ti soy capaz de sufrir Soy capaz de morir Por estar a tu lado Música No me importa que sigan hablando Más agrede te sigo buscando Porque ya te adueñaste de mí Vive dentro de mí Sabrá Dios hasta cuándo Música Música Música